Estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Motorista iba bajo efecto de licor cuando sufrió el accidente de tránsito. Esto ocurrió en la ruta que de Jalapa conduce al municipio de San Pedro Pinula, en el caserío denominado El Chaparral. Ahí se reporta el accidente de tránsito, bomberos voluntarios fueron requeridos en el lugar y al momento de evaluar al señor William Ovidio Esteban, de 24 años, el mismo ya no presentaba signos vitales. Según Ronald de Jesús Esteban López, de 23 años, primo del hoy fallecido, ellos se conducían en la motocicleta con matrícula M218GBZ y al llegar a la intersección, fueron a impactar contra el vehículo con placas de circulación particulares 666BYV, falleciendo de manera instantánea Ovidio a causa de politraumatismo generalizado. Agregó que iban conduciendo bajo efectos de licor, aunque fue el pick-up el que se atravesó en la carretera asfaltada. Al lugar se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional Civil, quienes coordinaron la presencia de la Asociación Fiscal del Ministerio Público, que a su vez llegó acompañado de peritos en recolección de evidencias con el objetivo de suscribir el acta de levantamiento del cadáver y culminar las diligencias con remitir el cuerpo a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para que le practiquen la necropsia correspondiente.